Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús, y les dijo a sus cortesanos, es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en el Fuerzas Milagrosas. Herodes había apresado a Juan, y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes, que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes, que juró darle lo que le pidiera. Ella aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento, y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven, y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor, Gloria a ti Señor Jesús. Reflexión Hoy la liturgia nos invita a contemplar una injusticia, la muerte de Juan Bautista, y, a la vez, descubrir en la palabra de Dios la necesidad de un testimonio claro y concreto de nuestra fe para llenar de esperanza el mundo. Así lo definía San Juan Pablo II, en su exhortación apostólica a la iglesia en Europa, con toda la iglesia, invito a mis hermanos y hermanas en la fe, abrirse constante y confiadamente a Cristo y a dejarse renovar por Él, anunciando con el vigor de la paz y el amor, a todas las personas de buena voluntad que, quien encuentra al Señor, conoce la verdad, descubre la vida, y reconoce el camino que conduce a ella. Que hoy sábado la Virgen María, la Madre de la Esperanza, nos ayude a descubrir realmente a Jesús, y a dar un buen testimonio de Él a nuestros hermanos. Recuerda, humanizando tu alma, buscas y encuentras a Dios. Oremos juntos, bendito, alabado y adorado, sea Jesús en el Santísimo Sacramiento del altar. Sea para siempre, bendito, alabado y adorado. Recibamos la santa bendición con Jesús e Eucaristía, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Humanizando tu alma, buscas y encuentras a Dios. Hoy te quiero contar, Jesús, amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues está dentro de mí. Después de convulgarme, haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan, completo estás y así te das.